Alternativas pondrá en marcha un proyecto para familias y menores atendidos por servicios sociales. Iniciados los trabajos para convertir la zona de la romería de San Enrique en un área recreativa. Este jueves comienza con un concierto, la 42 edición de Fixan. Finaliza la limpieza de choque en los olivillos correspondiente a Cuida San Roque es tuya. Este martes comenzaron los talleres de salud de la mujer. El 18 de junio se presenta el libro Mi Verdad de Rocío Cano. El patio de los cármenes y una fachada de la calle Siglo XX ganadores del concurso de turismo. El ayuntamiento interesado en la exhumación de víctimas del franquismo en el cementerio de Jimena. Exposición de cerámica de Cristina García Rojas en la Galería Nueva 63. El juvenil del Club Deportivo San Roque gana 2 a 1 al Recreativo de Huelva y acaricia la permanencia en la Liga Nacional Juvenil. Los datos COVID de mediados de semana a fecha de este miércoles son dispares en Lagomarca, aunque varían poco ya que las subidas y bajadas son leves. San Roque desciende a 104,5 casos al igual que Algeciras a 156,8. También baja la tasa en los barrios a 206,1 siendo aún el municipio con los datos más altos del campo de Gibraltar. Por otra parte hay pequeñas subidas de la tasa en la línea 86,4 y en Jimena 44,7. Por último, Tarife y Castellar se mantienen en los mismos números que en la jornada anterior, es decir, con una tasa de 49,5 y 65,4 respectivamente. San Martín del Tesorillo sigue siendo el municipio con tasa cero de la comarca. Comenzamos así, es meridiano de la semana, miércoles 2 de junio. Es el informativo de Canal San Roque Televisión. El Ayuntamiento de San Roque y la Coordinadora Alternativa se han suscrito a un convenio para la puesta en marcha del proyecto Complementate, con el que se pretende prestar apoyo fuera del horario laboral a los menores y familias que reciben atención de los servicios sociales municipales. El consistorio se compromete a aportar 30.000 euros para este fin. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha firmado el convenio de colaboración junto al presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena, en un acto al que también asistió la teniente de alcalde delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba. Francisco Mena explicó cómo se va a desarrollar este proyecto. Nosotros vamos a trabajar con este convenio de las manos de los técnicos de servicios sociales, que son los que conocen la realidad de las familias y la realidad de los menores en su término municipal. Y este programa se va a llevar a cabo en todas las barriadas del término municipal, incluido el casco. Y como bien decía el alcalde y apuntaba, fundamentalmente vamos a acompañar el trabajo que ya están realizando los técnicos de los servicios sociales en el horario, precisamente, donde ellos no pueden llegar. Por lo tanto, la Coordinadora Alternativa lo que va a hacer es complementar este horario y ese trabajo que se viene haciendo desde los servicios sociales. Mena, además, recalcó la gran relación de colaboración que existe entre Alternativas y el Ayuntamiento de San Roque desde hace mucho tiempo, con proyectos en muchos casos financiados por la Administración Autonómica y la Diputación de Cádiz. Además, explicó Mena que su colectivo está a la espera de que la Junta de Andalucía conceda la autorización para la puesta en marcha de un centro de acceso público a Internet en Puente Mayorga, una apuesta, dijo, en la que se han implicado tanto el alcalde como Mónica Córdoba. Por su parte, el primer edil recordó que, a pesar de ser una coordinadora de ámbito comarcal, Alternativas tiene su sede en la estación de San Roque y lleva muchos años trabajando en la lucha contra la drogodependencia y la exclusión social en todos los núcleos de población del municipio. Con Alternativas, una coordinadora comarcal en la lucha contra la drogodependencia, en la lucha contra la exclusión social y que bien conocemos en el conjunto de las barriadas de San Roque y también de la ciudad. Realizamos ahora mismo un nuevo proyecto, un convenio que va a financiar, un proyecto nuevo, ComplementaT, en el que la idea es el acompañamiento en todas las acciones complementarias fuera de lo que es el horario escolar, fuera de lo que pudiera ser el horario laboral en aquellas familias que tengan también empleo. Y esa labor de acompañamiento va dirigida a menores, a miembros adultos también de la familia y todo ello de cara a provocar la mayor integración posible, la mayor integración social de distintos colectivos con vulnerabilidad, ya sean colectivos con menores ingresos, familias sin recursos, inmigrantes. Finalmente, el alcalde explicó que el objetivo final no es otro que se pueda construir un San Roque más integrador, en el que todos formemos parte del día a día del municipio sin dejar a nadie atrás, sobre todo en unos momentos en que la pandemia ha multiplicado las dificultades de integración de estas personas. La empresa Construcciones, Excavaciones y Servicios Noral USL ha comenzado los trabajos para la conversión de los terrenos junto al río Guadiaró, donde tradicionalmente se celebra la romería de la Virgen de Fátima en una nueva área recreativa para la barriada de San Enrique. El ayuntamiento adjudicó esta obra en marzo, pasado por un presupuesto de unos 126.000 euros. El teniente, alcalde delegado de contratación y responsable del Valle del Guadiaró, Óscar Ledesma, ha visitado este espacio junto a la también teniente alcalde Belén Jiménez. Explicó Ledesma que los trabajos comenzaron recientemente y que además de la ampliación y limpieza del espacio destinado a la romería, se instalarán barbacoas y mesas de picnic. Bueno, inicio de las obras que llevan ya una semana aproximadamente aquí en el área recreativa de San Enrique de Guadiaró, donde para que todo el mundo lo conozca se celebra anualmente la romería de la Virgen de Fátima, obra adjudicada a Noralu, que está llevando la realización de esta obra, el presupuesto de la misma asciende a unos 126.000 euros y dotarán a esta zona, además de ampliar la zona de la área recreativa, con barbacoas, mesas picnic, repartidas por toda la zona y además de un carril, un sendero peatonal de conexión a lo largo del margen izquierdo del río Guadiaró, de conexión con el que ya existente a partir del puente de la autovía. Una zona, la verdad, que también en un futuro se dotará también un poco de más afluencia con la pasarela peatonal, que viene también a desembocar desde el recinto final de Guadiaró a esta área recreativa, o próxima a esta área recreativa, y que sea un espacio verde, de divertimiento para todas las familias del Valle del Guadiaró. Se trata de la instalación de mobiliario de zona recreativa consistente en cinco barbacoas y 20 mesas de picnic con bancos, cuatro por barbacoa. Además, se contempla el trazado de un sendero desde las inmediaciones del puente de la autovía A7 hasta la zona recreativa, la regeneración ambiental de la zona con la eliminación de vegetación autóctona y la limpieza general del terreno y, finalmente, la instalación de paneles de señalización de sendero de madera tratada. Este jueves 3 de junio comienza en el Teatro Juan Luis Galiardo con un concierto de Cinetones, la 42 edición del Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque, Fixan. Proyecciones infantiles y proyecciones oficiales completan la agenda hasta el día 13, fecha de la gala de clausura y entrega de premios. Del 3 al 13 de junio vuelve la fiesta del cine con la celebración del Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque, que retoma su 42 edición tras su aplazamiento en 2020 por la pandemia. 56 cortos han pasado a la sección oficial, siendo 12 de ellas englobadas en la sección Cine Gaditano. El jueves 3 de junio, a las 8 horas, tendrá lugar en el Teatro Juan Luis Galiardo el acto inaugural del Festival con un concierto proyección Cinetones Nosferatu, de cine mudo de terror con música en directo. La entrada será libre hasta completar el aforo de butacas preasignadas. En esta edición, Fixan recoge más de 1.500 películas nacionales e internacionales, de las cuales un total de 56 han pasado a la sección oficial, siendo 12 de ellas englobadas en la sección de Cine Gaditano, que Fixan estrena este año por primera vez en colaboración con la Asociación Cultural Cine Cádiz. La organización cuenta con la colaboración de la Escuela de Cine del Campo de Gibraltar, Enfoca. Todas las proyecciones del festival se realizarán en el Teatro Municipal Juan Luis Galiardo, en horario de 8 de la tarde a 10 de la noche para las secciones oficiales y de 11 a 1 de la tarde para las infantiles. El aforo está limitado a 385 butacas y la entrada es gratuita. Personal adscrito a la Delegación de Limpieza Viaria ha realizado en la mañana de este miércoles diversos trabajos en los olivillos correspondientes a la campaña Cuita San Roque Estulla, que se desarrolla cada martes y miércoles en un núcleo de población distinto del municipio. Además, se ha procedido a la recogida gratuita de muebles y enseres que los vecinos de esta barriada han tenido que depositar en los puntos de contenedores entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana. La limpieza de este miércoles no solo se ha llevado a cabo en el núcleo principal de los olivillos, sino también en el recinto ferial y en la avenida Elvira Castilla del Pino, así como en el Parque de Elegido. Esta campaña consiste en una limpieza de choque semanal que engloba tanto el barrido manual como con maquinaria especial, así como la limpieza del pavimento con agua a presión, el desbroce de vegetación y otras tareas complementarias. Está coordinada por Limpieza Viaria. Igualdad celebra el Día de la Salud de la Mujer con talleres en el municipio de promoción y sensibilización de la salud de la mujer con el título Yo me cuido para celebrar el Día Internacional de la Salud de la Mujer que se celebró el 28 de mayo. El primero de los talleres se desarrolla desde este martes en Puente Mayorga en colaboración con la Coordinadora Alternativas y van a tener lugar también en el casco de San Roque y Taraguilla. La teniente de alcalde, delegada de Bienestar Social, Mónica Córdoba, junto a la Edil Mercedes Serrano, saludaron a los participantes en la primera jornada este pasado martes. Córdoba ha explicado que los talleres se van a impartir en tres zonas del municipio durante el mes de mayo. Pues acompañando en esta ocasión al taller que se está impartiendo ahora mismo en el Centro Cívico de Puente Mayorga con motivo del Día Mundial de la Salud para las Mujeres y en esta ocasión pues estamos aquí con un grupito lo que nos permite por el COVID el aforo completo. Decir que vamos también a realizarlo esta semana en San Roque Casco, en la asociación Carmen Brú y también lo vamos a hacer en Taraguilla, en el hogar del pensionista. En esta ocasión están los aforos completos y eso significa pues bueno que en este caso las vecinas han querido participar en esta jornada que como bien ha explicado en este caso la monitora van a intentar pues abarcar tres bloques. Uno es la salud física, otro la salud social y otro la salud mental. El taller se imparte los martes 1, 8 y 15 de junio en el Centro Cívico La Esquina en Puente Mayorga. Los miércoles 2, 9 y 16 de junio en el hogar del pensionista de Taraguilla y los jueves 3, 10 y 17 de junio en la sede de la asociación Carmen Brú en el Casco de San Roque. El taller será impartido por personal de la Coordinadora Alternativas para 10 personas máximo por taller con medidas por el COVID-19. La escritora alinense afincada en San Roque Rocío Cano presenta el próximo viernes 18 de junio en el mercado Diego Ponce de San Roque su libro Mi Verdad. La presentación del libro tendrá lugar a partir de la una de la tarde en un acto organizado por la Red de Bibliotecas de San Roque y cuenta con el apoyo de la Delegación de Mercados. En Mi Verdad se refleja que a veces la vida nos lleva por caminos y situaciones que no imaginamos o no elegimos. Simplemente nos vienen y mientras las vives no te das cuenta de la capacidad que tenemos para afrontarlas. Mi Verdad es el camino que la vida les puso a Marta y Lucía, dos hermanas que se adoraban. Rocío Cano del Valle nació en la línea y trabaja actualmente en la residencia de mayores de San Roque, ciudad en la que vive desde hace muchos años y a la que le tiene mucho cariño, donde se siente adoptada y vive su vida actualmente. Su primer libro Mi Verdad ha nacido de sus sentimientos de lo que vivió en primera persona y quiere transmitir con él que, aunque a veces no entendamos ciertas cosas, se tiene que saber perdonar para poder vivir libres y, sobre todo, en paz con nosotros mismos. El patio de la urbanización Los Cármenes y la fachada de la esquina entre las calles Siglo XX, Nº 11 y Coronel Cadalso han resultado ganadores del concurso convocado por la Delegación de Turismo, en el que los ciudadanos, a través de Facebook, han elegido el patio y la fachada más bonita de San Roque. En total se habían presentado 10 patios y 6 fachadas en todo el municipio. Se han competido por un premio consistente en un paseo en barco y desayuno en el puerto deportivo de Soto Grande para los ganadores de cada categoría. Hasta el 1 de junio se podía votar Me Gusta en el Facebook de la Delegación de Turismo, el patio y la fachada más bonita de San Roque, en el concurso de patios y fachadas organizado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Roque y la empresa multimedia, con la colaboración de la Asociación del Casco Antiguo, Lorenzo Valverde. Este concurso de patios y fachadas del municipio de San Roque se ha celebrado totalmente en línea a través de Facebook, con motivo de las medidas y recomendaciones de la prevención contra el COVID-19. La concejal delegada de Turismo, Ana Ruiz, ha explicado que el concurso se ha llevado a cabo en la página de Facebook de Turismo San Roque, con fotografías realizadas por la empresa multimedia San Roque y han sido los internautas quienes han decidido los patios y las fachadas ganadoras con un Me Gusta en la publicación. La Edil asegura que las fachadas embellecen las calles y patios de San Roque y nos llenan del alma. No solo se trata de las viviendas, sino que se trata de sacar lo mejor de cada uno que lleva dentro. El Ayuntamiento de San Roque ha participado en una visita al cementerio de Jimena de la frontera que han realizado autoridades de Diputación de Cádiz y Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. En concreto se trataba de conocer sobre el terreno los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo en dicho municipio que financian ambas instituciones supramunicipales con apoyo del Ayuntamiento Jimenato. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, el presidente de Mancomunidad Juan Lozano y el alcalde de Jimena Francisco Gómez han encabezado esta visita. La concejal sanroqueña de Cultura y presidente de la Comisión Municipal de Memoria Histórica, Ana Ruiz, asistió a la misma como miembro del Gobierno del Ente Comarcal. Indicó Ruiz que desde el Ayuntamiento de San Roque están muy implicados en la recuperación de la Memoria Histórica y que la comisión que preside es muy activa en este sentido. Precisó que uno de sus objetivos es también la investigación de fosas como la que, según todos los indicios, existen en el cementerio de San Miguel, situado en San Roque Ciudad y en el de la estación de San Roque. Por ello estaba interesada en conocer de primera mano el gran trabajo que se está realizando en el cementerio de Jimena de la Frontera, así como recabar el apoyo de Diputación de Cádiz y de Mancomunidad para la labor que quieren llevar a cabo en San Roque. Ana Ruiz asimismo indicó que en esta visita han cerrado una próxima reunión de coordinación con la Diputación de Cádiz para estudiar el calendario de actuaciones conjuntas en materia de memoria histórica, así como la colaboración de la institución provincial en los seminarios sobre la temática que se retomará en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en cuanto sea posible. Ruiz finalizó agradeciendo a todos los historiadores, científicos y asociaciones memorialistas que, como el Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, tanto están haciendo por sacar del olvido a estas víctimas y restablecer su dignidad. La artista y monitora de cerámica Cristina García Rojas expone hasta el 30 de junio en la Galería de Arte del Establecimiento Nueva 63, situado en San Roque Casco, una muestra de su obra con distintas piezas realizadas con varias técnicas. Cristina García Rojas es una artista que trabaja la cerámica desde hace más de 30 años, 20 de los cuales siendo monitora de la Universidad Popular. En esta ocasión expone una muestra de sus creaciones englobadas en la temática de lo cotidiano, por tanto son piezas utilitarias como queseras, faroles, soportes para móviles, vuelve tortillas, coladores, rayadores, exprimidores, etc. La inauguración de la exposición fue la tarde de este pasado martes en la Galería de Arte del Establecimiento Nueva 63. Mercedes Sánchez, propietaria del local, comentó que el mensaje que se quería dar con esta muestra es la necesidad de volver a los materiales naturales para cuidar el planeta, para que las nuevas generaciones tengan un futuro y ello dependa de nosotros. Ahora, además, también agradeció al artista por sus piezas y su mensaje. Y contentísima porque es una cosa tan nuestra, tan de Andalucía, tan de España, ¿no? La cerámica en los distintos sitios dice tanto de la historia, pues los restos cerámicos siempre están ahí, ¿no? Que se descubren y a través de ello puede decir mucho de las civilizaciones. Pues eso es lo que queremos, de que la cerámica vuelva a los hogares y de alguna forma desbanquemos el plástico que tanto daño hace a la naturaleza. Entonces, eso es uno de los valores que queríamos añadirle a esta preciosa exposición tan técnica y con con esa sensibilidad que le da además Cristina en todas sus piezas, ¿no? Esto es una pequeña muestra. Ella, por supuesto, tiene muchísimo a lo largo de su carrera, más de 30 años, pues imagínate la cantidad de piezas que ha generado. Pero esta ha sido su elección en este momento y la verdad que contentísimo porque toca distintos temas, distintas técnicas, ella ahora lo explicará. La artista Cristina García Rojas explicó que entre las distintas técnicas utilizadas para realizar las piezas hay una singular llamada pitfiring, un derivado de la técnica japonesa raku que se hace con un barro especial blanco y se cuece al horno de leña, consiguiéndose que el fuego haga que ninguna pieza sea igual. En esta exposición yo he querido la temática, ya el título lo dice, que es lo cotidiano, lo cotidiano. Entonces, son piezas utilitarias. Aquí se ven queseras, lebrillos, allá al fondo hay un farol. Estos son soportes para móviles y tablets. Estos recipientes son multiusos, pueden servir tanto para jarrón, para la cocina, para poner los utensilios de cocina, coladores. Estos son tapaderas para la infusión con mensajes positivos. Y el lebrillo es una pieza que reina, digamos, en el mundo de la alfarería, para mi parecer. Y a mí me encanta. Y yo creo que a la mayoría de la gente también. Llega el sprint final de la temporada en las competiciones de fútbol base donde están implicados los equipos del municipio de San Roque. El Taraguilla Levín, de Segunda Andaluza, se ha proclamado campeón a falta de una jornada para el final. En cadete, Club Deportivo San Roque y Atlético San Roqueño han copado los dos primeros puestos en la Liga de Tercer Andaluza, subgrupo 8, mientras que el juvenil del Club Deportivo San Roque ganó 2-1 al recreativo de Huelva y acaricia la permanencia en la Liga Nacional Juvenil. En dicha Liga, Grupo 14, fase final de censo, se ha puesto en juego la jornada 9 de este fin de semana, penúltima del curso, con un puñado de encuentros en los que 8 de los 10 equipos en Liza debían sumar para acercarse a la permanencia antes de la llegada de la última y definitiva ronda de partidos. En la lucha por la salvación está el equipo de Tobali, un club deportivo San Roque que ha ido a menos a más y que se ha erigido en uno de los mejores escuadras de la segunda vuelta de la Liguilla por la permanencia en la que ha encadenado cuatro victorias consecutivas. La remontada de los sanroqueños se iniciaba a domicilio en la jornada 6 frente a Don Bosco, 0-1, victoria en casa ante los Rosales, 3-1 y triunfo 3-5 en tierras cordobesas en la jornada 8 ante la Fundación Lucena Fútbol Club y Gloria en el Municipal Vicente Blanca el pasado domingo, tras sumar los tres puntos en juego en su compromiso ante el Recreativo de Huelva por 2-1. La alegría entre los jugadores de la plantilla sanroqueña se hizo notar sobre el verde del Vicente Blanca cuando el colegiado señaló el final del partido. No era para menos porque la victoria significaba salir de la zona de descenso a falta de una jornada para el final de la fase de permanencia. Ahora la escuadra rojilla tiene que ganar en su visita al campo de Salern-Comex-Puente Genil Fútbol Club en un choque previsto para el domingo 6 de junio. Y a modo de resumen del informativo, recordamos de nuevo los titulares. Alternativas pondrá en marcha un proyecto para familias y menores atendidos por servicios sociales. Iniciados los trabajos para convertir la zona de la romería de San Enrique en un área recreativa. Este jueves comienza con un concierto, la 42 edición de Fixan. Finaliza la limpieza de choque en los olivillos correspondiente a Cuida San Roque es tuya. Este martes comenzaron los talleres de salud de la mujer. El 18 de junio se presenta el libro Mi Verdad de Rocío Cano. El patio de los Cármenes y una fachada de la calle Siglo XX ganadores del concurso de turismo. El ayuntamiento interesado en la exhumación de víctimas del franquismo en el cementerio de Jimena. Exposición de cerámica de Cristina García Rojas en la Galería Nueva 63. El juvenil del Club Deportivo San Roque gana 2 a 1 al Recreativo de Huelva y acaricia la permanencia en la Liga Nacional Juvenil. Y terminamos. La información sigue en sanroque.es, multimediasanroque.com. Ahí tienen la radio y la tele en directo. También tienen la radio a través de la 89.6 FM, la tele en la TDT y a través de su Smart TV. Y también a través de la app de Multimedia San Roque, donde sigue la información, así como en las redes sociales. Mañana más. Hasta entonces. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!